Hola buenas, soy el Dr. Noc y hoy toca vídeo breve para hablar de lo que anunciaron para Minecraft 1.21 el viernes en el Minecraft Monthly. Ya comenté ese día en mi vídeo de noticias que habría un anuncio en el Monthly y tuvieron a bien publicarlo a la vez que mi vídeo. En fin, aquí voy a hablar sólo del anunciado para la 1.21. Del resto del Monthly ya hablaré en principio en el vídeo de noticias normal del viernes, aunque tampoco es que haya mucho que comentar. Pero bueno, vamos con el anuncio. Se trata de un nuevo bloque llamado The Vault, la bóveda, una bóveda, que se desbloquea con la Trial Key, la llave de las Trial Chambers que ya existía de antes pero que no tenía ninguna función. Bueno, pues esta es su función. Una vez desbloqueado el Vault este, da una recompensa. Es decir, es algo similar a un cofre, pero hay que desbloquearlo con una llave. He visto mucha decepción con el nuevo bloque, pero esto está pensado sobre todo para un survival multijugador. Si juegas en single player te va a dar un poco igual, efectivamente. Porque en multijugador es muy común encontrar una estructura y que ya no quede nada de interés porque otro jugador llegó antes. Con esta bóveda eso ya no sería problema porque mientras tengas una llave para desbloquearla vas a conseguir tu recompensa, aunque seas el último en llegar. Y las llaves se pueden conseguir de los Trial Spawners que se pueden reactivar cada cierto tiempo, pues ya sabéis. Así que conseguir la llave también es posible. Por otro lado, cada Vault solo se desbloquea una vez por jugador, así que parece que no será posible farmear su contenido. Según el vídeo, esto se podrá probar muy pronto en betas, previews y snapshots, así que seguramente lo vemos esta misma semana. Y ahora damos un repaso a lo que ha estado diciendo Kimbidoc en Twitter sobre esto, que también es bastante interesante. Antes que nada, recuerda que el loot de las Trial Chambers sigue sin ser el definitivo y que cambiará de aquí a la versión final, que creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Y como yo comentaba antes, los Vaults estos son una forma de permitir a los jugadores acceder al loot de una estructura en servidores antiguos aunque otros ya la hayan saqueado. Y con esto se refiere a servidores que ya lleven un tiempo en esta versión, claro, no que sean de antes de que existiera esto. Y recarga que es una mejora a la experiencia multijugador, donde los nuevos jugadores no tendrán que alejarse cientos de chums del spawn para encontrar una nueva Trial Chambers. Yo además añadiría que a veces ni siquiera es posible hacer esto porque el tamaño del mundo está limitado. Es lo que pasa por ejemplo en el Nokiaverso, mi servidor de Minecraft para mecenas. Enlace en la descripción. Tenemos un World Border y no puedes alejarte demasiado. Por eso a mí esto no me parece mala idea. Al menos en teoría, claro, ya veremos una vez que se pueda probar cómo está implementado. Alguien le comenta algo que me parece bastante interesante y con lo que estoy muy de acuerdo. Dice que esto es una buena mecánica y se pregunta si no deberían reemplazar a los cofres de loot en general. Le parece una solución que debería ir más allá de las Trial Chambers y pone como ejemplo las elitras, que en vez de estar en un marco, bueno, en los barcos estos de Lend, podría estar en uno de estos bloques y que cada jugador pueda conseguir la suya. Kimbidon le contesta que las vaults se han diseñado para ser multipropósito y se pueden usar en otras estructuras. Importante esto. De momento se están enfocando las Trial Chambers, pero están diseñadas para usarla en cualquier estructura. También señala, eso sí, que no es tan simple como colocar estas bóvedas en estructuras antiguas. Necesitarán ajustes. Y dice que si hay interés por parte de la comunidad en que lleguen a otras estructuras que quieren ese feedback para un futuro desarrollo. Pero primero quiere que los jugadores vean qué tal funcionan en las Trial Chambers. A mí personalmente me gustaría mucho que esto llegara a más estructuras. Yo entiendo que a quien juegue solo le da igual, pero creo que vendría muy bien en un servidor. Por otro lado, entiendo que no sea sustituir cofres con bóvedas y ya está. Así que pueden ir haciéndolo poco a poco. O incluso ir rediseñando algunas de las estructuras antiguas, como mucha gente quiere, y de camino poner esto. Pero en plan una estructura en una versión y poco a poco, ¿no? Pero bueno, de momento queda por ver cómo funcionan las Trial Chambers, como dice Kimby Dogg, así que ya lo veremos supongo que esta semana. Otra pregunta, ¿por qué crear las bóvedas estas cuando existen los Trial Spawners? Que ya permiten loot renovable y la única diferencia es que no tienen el límite de usarse una vez por jugador. Que es la clave, pero bueno. Y si llegarán a otras estructuras también pregunta. La segunda pregunta ya la vimos antes y en cuanto a la primera, dice Kimby Dogg que quieren preservar el gameplay de que los jugadores encuentren otras estructuras en vez de saquear la misma una y otra vez. Pero al mismo tiempo también quieren asegurarse de que cualquier grupo de jugadores puede ir a una estructura y tener la experiencia correspondiente aunque otros ya la hayan saqueado. Si hacen las bóvedas desbloqueables muchas veces o usan los Trial Spawners para un buen loot, solo haría que la gente se aprovechara de una sola estructura para siempre y se perdería todo el aspecto de la exploración de Minecraft, aparte de encontrar una sola estructura de cada tipo. Aquí por cierto con esta última frase ya parece que está asumiendo que habrá bóvedas en distintas estructuras, pero bueno. Dice que los Trial Spawners sirven dos propósitos. Uno, hacer las llaves renovables para que cualquier grupo que se encuentre uno pueda desbloquear las bóvedas y conseguir algo de comida o ítems de ayuda para el siguiente reto. Y dos, añadir retos recurrentes que se activen periódicamente incluso tras haberlas saqueado. Y sobre esto aclarar también que los Trial Spawners de momento siguen teniendo el mismo loot que siempre, que he visto gente que no lo tenía claro. El loot sigue siendo el mismo, lo que pasa es que no es definitivo y pueden cambiarlo. Pero ya dice aquí que la idea es que den las llaves estas y cosas no súper valiosas, sino cosas que te pueden ayudar para continuar, como comida y esas cosas. Lo valioso de verdad lo conseguirás en las bolts estas, ¿vale? En las bóvedas. Y ya veremos lo que es, porque ya digo que el loot no es definitivo en ningún caso. Ni cuando lo metan en para probarlo tampoco será definitivo. Y dice este hombre además que está el bonus añadido con los Trial Spawners de que incluso si tú has saqueado la bóveda de una localización, pero otros amigos tuyos no, te puedes unir a ellos por diversión y ayudarles a abrir las bóvedas. También le preguntan si estos bloques se podrán romper porque en servidores podría haber gente que lo haga solo por fastidiar a otros. Kimidor le contesta que ellos nunca evitan que los jugadores puedan ser unos idiotas en Minecraft porque al fin y al cabo es un sandbox. Pero lo que sí hacen para desalentar esto es hacer el bloque muy lento de romper, como los propios Trial Spawners. Dice que es un buen punto intermedio y que así se puede romper, aunque sea muy lentamente, para construir ahí otra cosa. En su opinión, si los jugadores son idiotas, los servidores pueden crear reglas o al menos una etiqueta social para encargarse de estas cosas. Y dice que también es de idiotas, por ejemplo, destruir la casa de alguien y esto tampoco lo impiden. Otro plantea que si tienes muchas llaves podrías desbloquear las bolts sin pasar por los retos de la estructura. Kimidor admite que sería posible, pero dice que esas bóvedas suelen estar rodeadas de Trial Spawners. Así que no es imposible, pero seguramente aún tendrías que luchar contra algunos mods. Y si puedes colarte sigilosamente, saquear las bóvedas y salir de ahí, a él le parece estupendo. Y lo dejamos ya por aquí. Si comentan más cosas sobre esto durante la semana, ya las contaré el viernes en el vídeo de noticias normal. Y si las meten en la snapshot del miércoles, lo probaré en mi vídeo sobre ella, que esta vez saldrá el jueves. Mil gracias por ver este. Dejadme en comentarios que os ha parecido el bloque este, pero por favor, con la mente un poco abierta. Deja un like si te ha gustado y suscríbete si eres nuevo para no perderte los próximos. También puedes seguirme en Twitter o apoyar el canal en Patreon. Enlaces a todo esto en la descripción. Nos vemos la próxima. Adiós. ¡Gracias!